Decíamos que Nihat y Forlán y en frente, pues entre otros, Cannavaro y Raúl Bravo, que van a formar hoy la pareja de centrales con Salgado a la derecha y con Roberto Carlos a la izquierda. Sergio Ramos no puede jugar. Pero esas cosas extrañas de la acumulación de las tarjetas del año pasado, una cosa que no tiene mucho sentido. Hombre, la roja directa sí. Lo que yo creo que está mucha gente expectante, a ver si esos robos de balón luego hay que saber distribuirlos para llegar a... Sí, ninguna duda. Ahí queda demostrado en todos estos años en el Real Madrid, que es uno de los grandes guardametas del panorama mundial. Así que yo creo que no había ninguna duda sobre ello. A pesar de los rumores, yo creo que la duda era injustificada. En efecto, en efecto. Era Peña. El balón demasiado largo para que lo pudiera controlar Somoza. Cortado bien Fabio Cannavaro. El balón es para Ciara. Y enseguida buscando remate. Qué facilidad. Ahí amagó con la tijera. Emerson, el balón que le cae a Cannavaro. Especialista en aprovechar ese tipo de balones. Se dejó caer el italiano. Vemos a Kike Álvarez. Esa es la pareja. Cannavaro con Nijad. Juega Riquelme. Buscando entre líneas el movimiento de Forlán. Se anticipó Cannavaro. Juega Raúl. Jugando sobre todo fuera de casa, pero aún así, muchas veces, te logran sorprender. Ahí juega Salgado. Beckham, Cannavaro. De nuevo el futbolista inglés. Mínimo de la señal de audio con ustedes. Le rogamos... Nos disculpen por eso que se dice en causas ajenas. Me parece que llega perfectamente la imagen también. Si se hubiera dado cuenta, seguro que la dejaba pasar. La dejaba, pero está claro que no la ha visto. Fabio Cannavaro, campeón del mundo. El capitán de la selección campeona del mundo. No es poco eso. Qué gran mundial además. Raúl Bravo ante la presión de Nijad. Con sangre fría. Pedía a Roberto Carlos que no se subiera tanto para poder tener ahí un pase fácil. El golpeo largo. Vamos a ver si alguien lo lucha, no. Pues por un mar de piernas amarillas intentando penetrar. El balón rechazado es para el Villarreal. Que viene ahora Fabio Cannavaro con presencia. El italiano ha perdido. A miro de la media hora de juego. Se mantiene el empate a cero. Nijad reclamaba falta de Cannavaro. Pues sigue con la anticipación, con la velocidad. Qué sentido, ¿eh? Sí, sí, sí. Cani prefiere jugar por el otro lado. El Villarreal es esa Rúa Barrena. Ahí aparece Forlán. Con él está Fabio Cannavaro. Qué bien. Primero Raúl Bravo, después Emerson. El balón está en los pies de Cannavaro. En la primera jornada no quiere perder nadie. Eso está muy claro. Todo el mundo quiere empezar puntuando. Aunque sea con un empate. Oiga Raúl. El balón quería para Van Nistel. La verdad es que no le han llegado balones claros al holandés. Es otro estilo de delantero. He repasado visualmente. Desde nuestra posición. Acostumbrado en Inglaterra. Sí, es verdad. A estas jugadas, sin ninguna duda. Vamos a ver ese balón. Con la salida de Villarreal. El balón que le quedó botando. A Van Nistel. Y se le fue arriba. No sé si se podía haber ido con la cabeza. No. Pero era complicado. Ha ido muy rápido que Álvarez. Me parece que el Villarreal cada vez se va... Se está sintiendo más cómodo dentro del partido. Riquelme en la pugna con Cannavaro. Llegó en ayuda final. Y ha recortado muy bien, pero al final ha llegado sin fuerza. Sí. Ha intentado meter la punterita, pero ni aún así la ha podido pegar fuerte. Sí, con el gesto serio David Beckham después de su enfado. Ese balón que se queda ahí en zona de nadie para que lo despeje en defensa el Real Madrid. Pero ahí no hay nadie. Cannavaro a la italiana. Sí, sí. Esa doble punta. Pero él llega muy bien. La verdad es que mucha efectividad en el remate no tiene. Pero llegar, llega muchísimo. De esta segunda parte. Pues Cannavaro. Sí, sí. Es que tiene un santo potentísimo. A lo Ayala, ¿eh? Ha salido ahí Raúl Bravo. Puede aprovechar el hueco. Cani para asistir a Forlán. Despejó Fabio Cannavaro. Empezando a tener el mando en el partido. Así que esa tendencia al Real Madrid la va a tener que intentar atajar cuanto antes. David Beckham. Remate. Falta de Cannavaro. Llega va ahí Fabio Cannavaro. Llega justo en el defensa y ni siquiera la intenta poner. Siempre está recortando y volviendo al balón para atrás. Hay que intentar el centro. Si te sale un buen centro ahí es medio gol. Porque tu compañero va a llegar de cara y lo va a poder aprovechar muy bien. Si recortas es volver a empezar otra vez. Está claro que los encarajajes del Real Madrid todavía necesitan más tiempo. Sí, sí, está claro. 42 a punto de 43. Es muy lejos. Está un poco lejos. Pero él la pega muy bien. Busca la posibilidad de remate. El balón se ha marchado fuera por muy poco. El balón se ha marchado fuera por muy poco. La ganó por arriba el Villarreal. Se escucha el silbato de este hombre. No hubo goles en el estadio Santiago Bernabéu. Hay pitos para despedir el primer partido de Liga.